Miles de años vivieron a su lado sin saber que aquella valla parecida a una papaya conquistaría el mundo. Pero hoy es distinto y el mismo presidente del salón del cacao y chocolate de París, Gerard Palacio, lo confirmó hace unos días en Lima con su anuncio, el cacao es amazónico. El nacimiento del cacao viene de la Amazonia. La cultura amazónica de sur a norte hace pocos años ha empezado a abrir los ojos al cacao como los machiguengue kirigueti o bien los ashaninka de la selva central. Buenas tardes, mi nombre es Juan González, vengo del distrito, un distrito joven que se encuentra ubicado en Cusco, la convención y está entre Pichari y Puerto Vene. Piensan en calidad así como en rendimientos, en el caso de kirigueti de hasta 3.000 kilogramos por hectárea como una solución para sostenerse y conservar a futuro su cultura. En la frontera de Cusco y Ucayali, la comunidad machiguengue kirigueti vive en torno al río Urubamba, decidida a sacar lustre a su derecho de origen, zambulléndose en la locura por el cacao con un potente aquí estamos que acaban de batir en el salón del chocolate 2023. Ha sido una presencia notable y esperanzadora para la palabra armonía, también para la palabra sostenibilidad. Con sus cacaos originarios, las enfermedades casi no atacan a las vallas y la sequía poco frecuente nunca les afecta, prueba de sus condiciones de originalidad. Con un cacao local, el nacimiento de asociaciones de cacauteros machiguengas no se iba a hacer esperar y es así que nace la asociación de productores de kirigueti. Su presidente, Percy Ochoa Palomino, ha presentado el producto logrado a velocidad relámpago apenas en 3 años, tan rápido como su símbolo une las aves más veloces de la zona. Se llama capanquire, es una ave pequeña y veloz que nos representa en nuestra comunidad. Pero producir cacao en el Bajo Urubamba es retador, las lluvias son diluviadas y la logística es muy cara debido a que solo se puede acceder por río a kirigueti. La zona es agreste, cuando viene el invierno es una lluvia muy abundante y cuando viene el verano también la sequía muy abundante. Por lo mismo que no tenemos vía terrestre, solamente tenemos vía fluvial, nosotros estamos cultivando el cacao desde el 2019 como asociación. Gracias al consorcio FAMICEA de tener este empuje y también la decisión de nuestros mismos comuneros, viendo la necesidad que en la zona no tenemos otra alternativa. Dejando en el momento por estar ya de 1.800 a 2.000 kilos, pero una vez que llegaría la tecnificación, tenemos probabilidades de sacar hasta 2 toneladas y media a 3 toneladas por estar ya. La asociación por el momento tiene alrededor de unos 30, 35 hectáreas de cacao, pero al costado tenemos otros comuneros que no son de asociación, ya pasan las 300 hectáreas de cacao en kirigueti. Por lo mismo que soy colono, pero soy viviente en la zona ya muchos años, entonces por ende aspiramos a esto cuando trabajamos en una zona. Llegamos a nuestros hermanos nativos, le traemos tecnología o le traemos avance, así es que ellos también se sienten contentos y nos apoyan. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos sus costumbres, respetamos su etnia y trabajamos al mismo tiempo a su lado y para el bienestar de ellos. Somos una asociación conformada ya legalmente y todavía no lo tenemos, tal vez una empresa formal que nos compre en el momento. Allí en mi sitio lo estamos vendiendo empíricamente, pero este viaje de haber llegado a Lima, haber presentado nuestro producto en este stand, nos ha abierto camino y tenemos oportunidad de enlazar con varias empresas. Ayer tuve la oportunidad de la visita de una embajadora ecuatoriana, de unas personas que tienen tiendas en Alemania, en Italia y en Francia. El cacao que estoy presentando de la comunidad nativa de Kirigueti, cacao fino de aroma, entonces todas las entidades grandes como la embajadora ecuatoriana, como la persona que trabaja en su tienda en Italia, en Francia, están interesadas en nuestro trabajo y probablemente lo vamos a hacer los negocios internacionales. Gracias. 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 Gracias.